A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario, elaborado para el día 3 de febrero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción de Corficolombiana Ordinaria, la acción de Ecopetrol y finalmente en el índice MSCI Colcap. Como es habitual, complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Comenzamos este informe técnico diario con el índice MSCI Colcap, que no logra mantener su tendencia alcista en este marco de tiempo, soporte técnico que haría ubicado en los 1.245 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 1.296 puntos. Para este marco de tiempo se establece una tendencia bajista. Proseguimos con la acción de Ecopetrol, que rompe su desplazamiento alcista en este marco de tiempo diario, soporte técnico que haría ubicado en los 2.500 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 2.660 pesos. Para este periodo de tiempo se establece una tendencia bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo, soporte técnico que haría ubicado en los 15.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 16.500 pesos. Para su marco de tiempo diario se establece una tendencia lateral. Proseguimos nuestro informe con la acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene como soporte técnico diario los 42.300 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos, y una resistencia cercana a los 44.000 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 34.500 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 40.000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia alcista. La acción de la BBC, elaborando velas tipo doji, soporte técnico diario ubicado en los 6.900 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 7.300 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas, y que se ajusta a su ema de 40 días. Para este marco de tiempo, el desplazamiento permanece bajista. La acción de Celsia, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.500 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 2.700 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que sigue conservando como soporte técnico diario los 3.200 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 3.600 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa la tendencia lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá, que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 1.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 1.500 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Bolívar, con una resistencia técnica diaria demarcada en los 64.000 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 59.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que establece una resistencia técnica diaria demarcada en los 9.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte ubicado en los 9.000 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene una tendencia lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 43.000 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 39.000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. Proseguimos con la acción de ISA, con un soporte técnico diario ubicado en los 18.000 pesos, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 20.000 pesos. Para este marco de tiempo, mantiene una tendencia bajista. La acción de Mineros, con un importante retroceso en la jornada que culmina, resistencia técnica diaria ubicada en los 2.380 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 2.100 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia para este periodo diario ubicada en los 47.000 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 42.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 550 pesos, y una resistencia demarcada en los 600 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de soporte demarcada en los 34.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos, y una resistencia ubicada en los 35.600 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con un soporte técnico para este periodo diario ubicado en los 2.030 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 2.400 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorfí Colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 12.500 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 14.700 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. Proseguimos con este informe en la acción de Preferencia Alda Vivienda, con un soporte ubicado en los 25.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 27.000 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con un soporte técnico diario ubicado en los 5.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 6.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Azura, con un soporte técnico diario ubicado en los 12.000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 13.300 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Promigas, con un nivel de soporte para el periodo diario ubicado en los 4.300 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 4.850 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia lateral. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que presenta una resistencia ubicada en los 8.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y que ya se ajusta a su promedio móvil de 200 días, en cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 8.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.grupovalora.com.co